Y por lo tanto yo he tomado la decisión de que sea primer teniente de alcalde y coordinador del gobierno y asuma por tanto las delegaciones que llevaba Germán López Iglesias a la espera de un pequeño retoque que podrá haber con la incorporación del nuevo concejal que lo vamos a saber a lo largo de estos días, será María José Solana. María José Solana será la primer teniente alcalde, coordinadora del gobierno y suma a sus delegaciones que tiene ahora todas las dos hermanas López Iglesias con un cambio y que esto es lo que viene a explicar porque yo el fin de semana, la semana pasada que esto ya lo había decidido, no se lo dije, es que la institución ferial pasa a ser asignada a otro concejal pero no quería que esto ocurriera antes de la comisión porque nosotros no tenemos nada que ocultar y como en esa comisión ya se le dio la incumplida información de todo pues no podía parecer que antes de la comisión de investigación, que se había retrasado repito, no por voluntad mía sino porque había que esperar acabar la Facebook y por, pues evidentemente yo que ya había decidido esto la semana pasada no quise hacer lo público porque entendía que debíamos, evidentemente, esperar la comisión. La delegación de la institución ferial de Badajoz, que más tiempo le dedicaba a María José Solana la pasará a desempeñar donde a Blanca subirán que unirá a su delegación de Desarrollo Económico y Empleo le va a unir, pues seguramente uno de los instrumentos de desarrollo económico más importantes de la ciudad, que es la institución ferial. Me parecía que dentro de ese esquema, no se olviden que el área que ahora obsteta donde a Blanca subirán ha sido un empeño personal mío que cuando llegué al gobierno se creó nuevo, donde se integraron competencias en formación que estaban sueltas, en subvenciones y hemos creado un gran área con todo lo que tiene que ver los planes de empleo, los pactos locales y en este caso, toda esa área. Y entonces la cosa es coordinar algo tan importante como, por ejemplo, Lucy también de la función principal de coordinación que le corresponde a la primer teniente de alcalde concejal delegada de policía y del resto de delegaciones que ella tenía más las que tenía Germán a la espera de algún retoque que podría haber cuando se incorpore. Pero la gran delegación de policía, el jueves, evidentemente la va a desempeñar la primera teniente de alcalde. De portavoz también les quiero decir del Partido Popular no ya del gobierno, esa era María José Solana que era el puesto que tenía María José Solana hasta ahora esa función la ha desempeñado don Celestino Rodolfo Sábele.